Uso de mariposas para tratamiento terapéutico en el Hospital México, iniciativa realizada por FuncaVida. FuncaVida, como sus siglas lo indican, Fundación Calidad de Vida para Personas con Cáncer, es una organización sin fines de lucro, que busca brindar una mejor calidad de vida para personas que han sido diagnosticadas con esta enfermedad, visibilizándolos y apoyándolos por medio de programas y proyectos relacionados con promoción y turismo de salud integral, reinserción sociolaboral mediante reincorporación al sistema educativo y una feria artesanal llamada porque decidí ser sobreviviente y no víctima del cáncer, con productos fabricados en su mayoría por los mismos pacientes, lo cual permite generar un medio de sustento propio. María Isabel Ramírez Castro, su fundadora, es un testimonio vivo de lucha contra la enfermedad, ya que varios años atrás fue diagnosticada con cáncer de colon grado 4 metastásico, debido a lo cual perdió la totalidad del intestino grueso y su esperanza de vida aproximada era de un año. Ahora María Isabel es una sobreviviente y es gracias a este acontecimiento que ha logrado crear muchos proyectos dentro de los cuales sobresale el mariposario ubicado en el área de consulta externa del Hospital México. La iniciativa nace por inspiración de otros mariposarios ya existentes en hospitales, como es el caso del Hospital San Rafael de Alajuela, el Hospital Carlos Luis Valverde Vega en San Ramón y el Hospital Nacional Psiquiátrico en Pavas, en los cuales se utilizan estos artrópodos como una terapia alternativa para los pacientes. El propósito de este mariposario es crear un espacio de tranquilidad, esparcimiento, paz y reflexión que permita la liberación de estrés y ansiedad en medio del ambiente pesado que caracteriza un hospital. La luz solar, el vuelo frágil y lento de las mariposas, fuentes de agua, bancas para descansar, plantas y coloridas flores permiten cumplir con el objetivo de este rincón. El mariposario va a tener sus puertas abiertas a todo el público. Tanto familiares de los pacientes como visitantes curiosos van a poder ingresar. Pueden entrar desde recién nacidos hasta adultos mayores. Los mismos van a poder ingresar bajo la supervisión de dos voluntarios que van a ser sobrevivientes del cáncer y parte de la Fundación Funca Vida. Ellos van a ser capacitados para explicar el ciclo de vida de la mariposa y a través de su experiencia relacionar este ciclo con la vida de una persona que ha tenido cáncer. Seguidamente a los pacientes, familiares y visitantes se les abrirá un espacio para discutir cómo se sienten al ver las mariposas. La hipótesis que se maneja en este proyecto es basada en testimonios. Se dice que al ver las mariposas provoca mejorías en los pacientes al observar sus llamativos colores. Libera el estrés causado que conlleva una enfermedad tan difícil como la que es el cáncer y hace que la recuperación sea mejor. Esto se quiere comprobar a través de una investigación mediante cuestionarios que se van a realizar después de cada charla. Un ejemplo de la relación del ciclo de vida de una mariposa con un paciente de cáncer es cómo la mariposa monarca para poder alcanzar su alimento y sobrevivir se tiene que posar sobre una planta hospedera que es tóxica para ella, pero la resiste para poder alimentarse. Así como hace un paciente con cáncer cuando tiene que recibir quimioterapia para poder sobrevivir. Otra relación es que la metamorfosis de la mariposa pasa por dificultades como cambios climáticos depredadores, así como lo hace un paciente de cáncer. Respecto a los grupos de mariposas que se van a utilizar son Ninfalide, Papillionide y Pieride. Entre ellas van a ser 17 especies que por sus características ambientales parecidas a la zona oeste de San José donde se encuentra el Hospital México en el distrito La Uruca, van a estar cómodas. Dentro de las características está el clima templado y una altura de 1,112 metros sobre el nivel del mar. Las mariposas van a estar cuidadas por un personal capacitado que les brindará las necesidades que se requieran. Cuentan con dispersores de agua para mantener un ambiente de humedad adecuado para las mariposas, además de plantas donde podrán reposar. Para las mariposas se les estará preparando un alimento hecho por una cucharada de tapa dulce con 3 bananos, que se dejan fermentar 3 días. Esta mezcla contiene muchos carbohidratos y minerales que requieren para su crecimiento y mantenimiento óptimo. Cada 2 días se les estará cambiando la comida y cada 15 días el lavado de los comederos para evitar hongos y bacterias. Las plantas ideales para las mariposas son las nectarias específicamente, ya que como su palabra lo indica las provee de néctar que va a ser utilizado como alimento y otras plantas adicionales elegidas por su forma y su color característico. Algunas de ellas son las pentas, las caléndulas y las lantanas. El ciclo de vida se da cuando la larva se encuentra en la planta hospedera alimentándose y nutriéndose. Al terminar se ancla a esta y posteriormente se da la muda de la estructura externa, lo que conlleva la formación de la pupa. Cuando ya haya pasado el tiempo necesario en su fase de pupa se da la eclosión del adulto, el cual al salir tarda aproximadamente 30 minutos en el proceso de extensión de sus alas que se da gracias al recorrido de la hemolinfa por las mismas. Al terminar la mariposa hembra vuela y casi de inmediato es copulada por uno o hasta tres machos. Una vez copulada busca la mejor planta para dejar sus huevos y posteriormente convertirse en una larva. La idea no es reproducir las mariposas en el mariposario del hospital, solamente tener pupas y mariposas adultas, ya que no se tienen las plantas necesarias para que se puedan alimentar y reproducirse desde su etapa larval. Actualmente el mariposario se encuentra cerrado, ya que hace un mes, faltando dos días para la inauguración, personal administrativo decidió realizar la liberación de un grupo de mariposas sin tener los permisos pertinentes y sin antes consultar con la fundación encargada, por lo cual el MINAE se hizo presente, provocando la clausura del lugar. Sin embargo, Funca Vida se encuentra trabajando activamente en la reapertura y en conseguir los permisos necesarios que solicita el MINAE.